Esta mañana a las 10 el Dr. Carlos Sáenz del Ministerio de Salud presentó el reporte cotidiano que dice que gracias a Dios tenemos tres casos confirmados únicamente en este momento. Que se ha procedido a dar el alta a un caso de los previamente contabilizados e informados quedando hasta este momento las siguientes personas. La señora de 52 años que ingresó de Estados Unidos que se encuentra en condiciones estables cumpliendo tratamiento. El hermano de 70 años que también llegó de Estados Unidos quien se encuentra delicado por condiciones previas, crónicas de salud pero que está estable también gracias a Dios. Y otro caso importado, un señor de 76 años que ingresó de Estados Unidos el 20 de marzo y que el 22 inició síntomas. Tiene múltiples afectaciones por su salud. Una persona con hipertensión, diabetes, obesidad, múltiples afectaciones crónicas que ya estaban, que ya tenían. Inició síntomas el 22 y se encuentra en tratamiento y en condiciones estables. Entonces, gracias a Dios, ya hoy es 31. O sea que creemos que va saliendo adelante. Confiamos en Dios, pedimos a Dios que salga adelante. De los 15 casos que teníamos en seguimiento responsable y cuidadoso, hemos dado por recuperado y pasado a resguardo domiciliar por precaución y medidas extremas que siempre tomamos para protegernos todos, 5 personas. O sea que nos quedaron 10 casos de esos 15 que teníamos el día de ayer y hoy se sumaron 2 personas para seguimiento responsable y cuidadoso que fueron captadas el día de ayer. O sea que en total tenemos 12 personas estables, sin síntomas y en seguimiento responsable y cuidadoso. Contacto de los casos importados. Y en este momento también agradecemos a Dios que no tenemos transmisión local comunitaria. Infinitas gracias al Señor.